Hola que tal gente infeliz y gastronomos frustrados, les habla su amigo Pato Bueno ya se acerca las fiestas patrias, fuimos a las calles a preguntarles a los mexicanos ¿Cuál es su grosería favorita? y como saben son un chingo de mexicanos Obviamente no los voy a preguntar a todos, así es que acompáñenme Amigo ¿Te puedo hacer una entrevista? Depende Solamente es una pregunta sencilla, este ¿Cuál es la grosería favorita de los mexicanos? Puto ¿Esto? ¿Esto es tu grosería favorita? Pues es la más usual ¿Es la que más usas tú? No, pero es la que más se comenta ¿Podrías formularla en una oración? Venga vamos con los polis Alguacil, ¿les podría hacer una entrevista? Queremos saber cuál es la grosería favorita del mexicano No, eso sí no sé decirte No, no tiene ninguna grosería favorita No No Bueno, pues gracias Sí, nada De nada Puto ¿De dónde son? De Venezuela De Ciudad de México De Ciudad de México Bueno, tú como mexicano y usted como extranjera ¿Nos pueden decir cuál piensan que sea la grosería favorita del mexicano? ¿Tu grosería favorita? Sí Chinga a tu madre ¿La podrías formular en una oración? ¿Por qué no vas y chingas a tu madre? Yo O sea, una oración en general Y tú, ¿cuál piensas que es la grosería del mexicano? O bueno, tú como colombiana, ¿cuál es tu...? Perdón Chinga a tu puta madre Venezolana ¿Cuál es tu grosería favorita? Coño La más famosa es la de cuando hacen un despeje en la cancha, ¿no? Eh, puto ¿Cómo es? A ver, juntos Eh, puto El que está grabando, ¿no? Poli, ¿me permito una entrevista? ¿De qué? Una pregunta sencilla Queremos saber cuál es la grosería favorita del mexicano Desconoce, parcial ¿No dice groserías usted? Sí, digo, pero no sé cuál sea la favorita No, pues usted diga, ¿cuál es su favorita? Me regaña ¿Cómo crees que la van a regañar? De hecho, estando uniformado no puedo decir este tipo de palabras Si no, así, con todo gusto Jeje, puto ¿Podrías formular una oración? Coño, apúrate Exacto ¿Qué coño quieres tú que yo haga? Claro, muy bien, muy bien Bueno, ¿qué tal les parece la ciudad de Oaxaca? Hermosa ¿Es tu primera vez? Sí ¿Y usted también? También Sí, sí De la ciudad De la ciudad ¿A quién? Sí, puto, el que está grabando Muchas gracias Órale, ya estás ¿Cómo? Suscríbanse a Yo Soy Pato Ah, suscríbanse a Yo Soy Pato Gracias Dale Por puto Disculpe que los interrumpa en su momento de tranquilidad Una pregunta sencilla ¿Cuál es su grosería favorita? Ay, no, no me digas, por favor No dice groserías No, no, sí dice Sí, sí, pero ahorita Puto Vamos a preguntarle a este algo así A ver si nos puede responder Porque el mamón, el mamón Buenas tardes, algo así ¿Puedes hacer una entrevista? Muy fácil, muy sencilla la pregunta ¿Cuál es su grosería favorita? No, no, no te puedo decir Es que estoy en servicio Puto El mamón, el mamón Chingada madre La podría formular en una oración Una oración La formula Puto Coño, apúrate Puto ¿Cuál crees tú que sea tu grosería favorita? Tu grosería favorita Chingada madre Déjenme de entrevistar Dígame eso Chingada madre Déjame de entrevistar Bueno, usted dijo Sí, sí, sí Dígala Chingada madre Ya déjame de entrevistar Eso Chingada madre Ya me voy Chingada madre Muchas gracias Muchas gracias Que sigan disfrutando Su momento de tranquilidad Gracias Gracias Puto Digo, si te molesta Que te pregunte ¿Tu grosería favorita? Ah, no sé Con informados Son otro tipo de personas Exactamente El mamón El mamón De civil Ahí sí, miren Me desplayo Pero ahorita así, ¿no? Pues muchas gracias Alguacil Nos vemos Tu grosería favorita No nos contestó Pues bueno Y bueno Así doy por concluido Este hermosísimo video No les digo que digan groserías Pero así somos los mexicanos Con sus pinches groserías favoritas Y nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós ¡Suscríbete!